La sensación del momento Hola mi gente, bienvenidos todos y bienvenidos a esta ciudad de Guadalajara Hola mi gente, bienvenidos todos y bienvenidos a esta ciudad de Guadalajara Esta ciudad es el momento para que se quito por ahí, pariente Nosotros vamos a ir por esta temita ¿Y es lo que dice? A ver por ahí compadre Hola mi gente, por ahí por parte del paraje Vamos a pasar a tomar una pequeña conta para que compadre Para encontrar un poquito de fondo por ahí Para el beneficio del día del mismo paraje, por ahí compadre Así que, por ahí es por parte de los tiros lanzadores Ahora que pues, por ahí, pariente Nosotros iniciamos el tema Por allá decirnos a amigo Lobo Viseco, pariente Recuerda que mi gente este Por allá, eso no te pegas compadre Y esto dice, Lobo Viseco, pariente Y el chaleo Y esto dice, Lobo Viseco, pariente Y esto dice, Lobo Viseco, pariente Y esto dice, Lobo Viseco, pariente ¡Suscríbete! 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 Gracias.